A enlace a noticias llegó la denuncia de un habitante de la Comuna 4 de la ciudad quien dio a conocer el estado actual del puesto de salud del castillo. Dos fueron los videos recibidos. En uno de ellos el denunciante muestra la apariencia de uno de los baños del centro asistencial. Señala que no están óptimas condiciones para los pacientes. En el segundo video muestra el estado del aire acondicionado de la sala de urgencias del puesto de salud. Señala que no está funcionando y que además el techo de ingreso al centro médico está incompleto. El aire con el tal no sirve. La puerta cerrada. Hay un tal que se cae y ya la comaron, la quitaron. Es probable que esté puesto a luz. La comunidad espera que las condiciones estructurales del puesto de salud del castillo sean intervenidas para la comodidad de quienes esperan atención médica. Enlace a noticias con resultó respuesta pero aún no la ha obtenido.